Música 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 El niño no ha llegado, debes saberlo con la botella y una de fiel en Hawái, el sueño realizado. Ahora volvemos y está todo mal, ya no es Hawái, es Buenos Aires y todo era tan bello, y como podía contar, ahora se podría todo, estamos acá. Vamos, 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 vamos a volar pelo, vamos, vamos a volar pelo. Luna de miel en Hawái, luna de miel en Hawái.